Queremos que lo logre en menos de dos minutos para que no tengamos límites aquí en Twitter. Bueno, yo me refería a si querían saber algún dato técnico de los guacamayalics, cuántos años, qué tamaño, pero veo que me pusieron preguntas del contenido de los guacamayalics. Sí, vamos a contestar uno por uno. ¿Reportes sobre el EPR o algún otro grupo guerrilleros? Sí, vienen reportes del seguimiento al EPR en Chiapas. Hasta ahora es lo que se ha sabido. Dice, Latinos con su ejército de bots, no les dijo ella nada. Bueno, no sé a qué se refiere a Jonathan. Sergio Palomino, ¿por qué no surge nada sobre la oposición a AMLO, empresarios, mundo cultural, mundial espectáculo? Sí, sí viene información, sin embargo, organizarla, compilarla y de ahí sacar un caso, una nota periodística es bastante complicado. Entiendo que los medios están ahorita sacando material de un solo tipo en una buena parte. Creo que los medios, creo que más medios tendrán que acceder a la información, pero aquí vienen mencionados políticos de todos los partidos. También vienen algunas personas que aparecen mencionadas ahí. Pero yo creo que esto se va a saber entre más periodistas lo tengan acceso. Voy a leer otra vez el de Jonathan. No, no entiendo el mensaje, la verdad. Pero si tiene que ver con la CIA, pues quién sabe. O sea, yo creo que no. Creo que esto es más sencillo como que los ejércitos de América Latina dejaron la puerta abierta. Y los hackers entraron como entraron otras personas según el testimonio que hacen llegar. ¿El Banco del Bienestar y Aduanas? Sí, de hecho vienen los mapas, los croquis, los planos, perdón, de muchos de los bancos. Viene su ubicación. De las aduanas viene lamentablemente todo el ABC de cómo se protegen, cómo se rota personal, muchos mapas. Por eso es que insisto que mucha de esta información pone en riesgo muchas cosas. Muchas gracias, Mario. La veracidad de la información es en verdad algo que comentan. Sí, hay muchas cosas que comprometen al gobierno y a la seguridad nacional. Prácticamente viene, si alguien tiene la paciencia de armar los fragmentos, viene mucha información estratégica de los gasoductos, de los oleoductos, infraestructura eléctrica. Y prácticamente viene cómo se protege el gobierno y el presidente. Entonces, sí, se atenta contra la seguridad nacional. Los problemas del mantenimiento de equipos de a la rotatoria. Sí, de hecho, viene un reporte que ya lo retomó uno de los medios, de por qué se cayó el más reciente Black Hawk de la Marina. No he visto yo la información, pero seguramente buscando va a haber más reportes de otros accidentes, de los helicópteros. ¿Chino de político contuvieron con el narco? Bueno, lo primero no en el caso, pero contuvieron con el narco. Al menos yo sí he visto los reportes sobre Ayotzinapa, de cómo el ejército había encontrado que 20 presidentes municipales tenían nexos con el narco. Dice, ya hay medios, medios, periodistas afines a este gobierno que ya cuenten con información. Pues esto es una muy buena pregunta, Adrián. No sé por qué, no sé, la jornada Revolución 3.0 no han tenido acceso. Aquí lo importante es que ninguno de los guacamayalics se ha desmentido. ¿Por qué es más fácil tener la información de esa sección? Ah, bueno, pues porque en el caso del sección de Felipe Calderón, la información es demasiado críptica. Yo creo que hay que revisar día con día, pero de lo que he podido descifrar viene, por ejemplo, cómo se convirtió una base aérea en Ixtepec, una parte de ella en un parque eólico. Viene abundante discusión sobre eso. Y también hasta ahora lo que he visto es, en el caso de Peña Nieto, que la información empieza a ser más nutrida a partir de 2014, como que también contribuye el hecho de que no se enviaran tantos mails antes de 2014. Sin embargo, en el caso de Calderón hay que revisar, yo creo que uno por uno, hay un montón de miles de mensajes ahí, pues para saber, porque la mayoría de la información viene con claves, o sea, viene con claves militares. Entonces, hay que saber qué significa esa clave para saber de qué están hablando. Entonces, lo que yo creo, yo creo que esto es una hipótesis, lo que los medios, en su mayoría, estamos reportando, es aquella información que sí está, digamos, más fácil de leer, que los encabezados dicen de qué están hablando. Pero la mayoría de los correos vienen con claves militares, entonces hay que aprender, creo que hay que tener un manual o un especialista militar a un lado para saber qué claves reconocer y cuáles son importantes, para saber de qué hablan. Por ejemplo, me encontré un, lo puse aquí en Twitter, me encontré una nota escrita a mano de cómo un mando se comunica con el presidente, pero para encontrarlo fue todo un rollo porque, porque no decía claramente de qué se trataba ese documento, solamente fue al abrirlo que me di cuenta de ello. Vamos a ver mi cuenta personal, creo que ahí lo puse. Esta nota a mano viene en un archivo que se llama noviembre, y nada más viene eso, o sea, si yo le pongo a noviembre, noviembre puede significar cualquier cosa, y simplemente porque me dio curiosidad y lo abrí, pues me di cuenta que tenía una comunicación importante con el presidente, que este soldado la transcribe y se la manda el general Sandoval, y fue el día en que fue la masacre contra la familia LeBarón, entonces ya fue que de ahí encontré este archivo. Así es de complicado encontrar, o sea, no viene muy claro de qué habla cada correo. Recuerdo un correo que dice Cocas, nada más, y entonces cuando la abre tiene que ver con unos permisos para que aterricen unos aviones, así de complicado está. Hay muchos correos que no tienen ningún asunto, nada más viene el documento escaneado, y el documento escaneado tiene una serie de claves que son descifrables. Eso es lo complicado. Yo creo que ahorita están publicando todos lo que pueden leer, pero mucha de la información clave está en estos archivos indescifrables. Aún así, mucha de la información que se puede leer es muy grave. Les digo que tiene información de la infraestructura nacional, de la seguridad del presidente, también vienen mencionados políticos de todos los partidos pidiendo favores. También, todavía no sé por qué no han publicado nada de eso, pero seguramente en ese momento lo harán. También les pido que comprendan que hay que investigar y corroborar. Es decir, abres un archivo, pero eso no es suficiente. Tienes que encontrar el contexto, ver si efectivamente eso pasó en esas fechas, y revisar más correos para ver si hablan del tema. Armas un caso y publicas una nota. Yo creo que la información más fuerte y más completa se va a publicar en algunos meses, por lo tardado que va a ser esto. Pero no hay que descartar. Hay mucha gente que ya dice que ya murieron los guacamayalics. Yo creo que todavía no se encuentra la forma de publicar lo más fuerte que hay aquí. Y yo creo que hay guacamayalics para rato. Bueno, espero que haya servido para resolver algunas dudas. Yo me refería a los detalles técnicos. Por ejemplo, esto que encontré en la mañana es que el secretario de la Defensa utiliza... Bueno, Pelené le decía que usaba dos. Yo encontré que usa cuatro y puede ser que esté usando más. Y lamentablemente lo estaba usando para compartir información de inteligencia. Entre ellos este reporte del caso de LeBarón, que pudo haber comprometido el operativo. Bueno, ya me despido. Hasta luego.